El presidente chino Xi Jinping intercambió felicitaciones con la presidenta de Trinidad y Tobago, Christine Kangalu, por el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. El presidente Xi afirma que ambos países aprovecharán el aniversario como una oportunidad para profundizar los intercambios bilaterales y la cooperación en diversos ámbitos e impulsar la Asociación de Cooperación Integral China-Trinidad y Tobago a un nuevo nivel. Gracias por ver el video.